Soy la magia Soy la luz Un instante de eternidad La puerta abierta al más allá Si duermes me verás Si has llegado hasta aquí Cuídate de morir sin antes dejar Terminados todos tus sueños La vida es para luchar Si has llegado hasta aquí Cuídate de morir sin antes dejar Terminados todos tus sueños La vida es para luchar 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 Ahora te toca vivir Y habrá tiempo de morir Hazte amigo de la adversidad O nunca serás feliz Y algún día verás Y algún día verás Que la vida es muy corta para llorar Sé tú mismo eso nunca nadie Te lo podrá quitar Que la vida es para luchar Que la vida es para luchar Aquí tiene ser Shinto La vida es para luchar E attainable O partaán Terminado a morder